El presidente del Comité Olímpico brasileño, Carlos Arthur Nussmann, prestó hoy declaración ante la policía en el marco de la operación Unfair Play Juego Sucio, desplegada por la policía como parte de la operación Lava Jato. La Fiscalía ha pedido que se embarguen sus bienes y se le retire el pasaporte para evitar que pueda abandonar el país. Según los investigadores, Nussmann tuvo un desempeño fundamental para vincular a empresarios políticos y directivos del Comité Olímpico Internacional en la presunta trama de compra de votos para que Ríos hiciera con los Juegos de 2016. Sergio Masillo, abogado de Nussmann, afirmó ante la prensa que su cliente no cometió ninguna ilegalidad y que se darán las explicaciones pertinentes luego de todo este espectáculo mediático, dijo. La operación es resultado de una investigación que desarrollan los fiscales brasileños con la justicia francesa y que salpica también al exgobernador de Río Sergio Cabral en prisión por corrupto y a Papa Masata Diak, que entonces era el presidente de la Federación Internacional de Atletismo y miembro del COI.